ahora vamos a probar una de las hamburgueserías que está en todas las listas pero yo la verdad que no me fío mucho de que estaba ya ser la mejor he visto la carne en internet y parece muy finita vamos a ver qué tal está nos hemos pedido la bill burger porque si se llama así el sitio pues tiene que ser la mejor eso sí le hemos añadido bacon ahumado picante no nos han preguntado por el punto la carne lo cual me parece un poquito más raro aquí en la tapita te la meten en la coca-cola directamente una banderilla de limón está la hamburguesa en cuestión y esto es los waffles de patata dulce os juro que me sabe a burguer que he probado la carne suelta y está bastante bien recomendación no pidáis el bacon ese si se lo quitáis está mucho más por la hamburguesa la mejor hamburguesa de batalla que he comido en mi vida una puta locura esto está riquísimo no es que el batido este es excesivo es que estoy mirando ya bicis en amazon y todo pues si venís a nueva york lo tenéis que probar porque en madrid no tenemos un sitio de hamburguesas así finitas batalleras tan ricas ni de coña esto es el fire guide pero bien hecho hecho con cariño con amor pero si lo malo de este sitio es que hay mucho agobio porque está petado y no puedes para amiguitos os voy a enseñar lo que me pasó ayer cuando cogí el metro desde harlem hasta el centro de mazata una de las cosas más bonitas del metro en nueva york es cuando se queda parado llevamos una hora de reloj parado y ahora nos estamos moviendo pero a la velocidad de la tortuga nos hemos vuelto a parar pero tengo conexión a internet y amiguitas y amiguitos estoy viviendo un apagón en nueva york ahora nos van a abrir la puerta y tenemos que salir lentamente esto es como una película y esto es la gente pues tiene que salir y tiene que salir de este tren al 30 y delante al 30 y delante al 30 y delante así hasta que llegamos a la estación vamos que es una excursión preciosa de verdad si venís a nueva york no os podéis perder de un buen apagón como un buen apagón en el metro pocas cosas hay gente que que prefiere ir por por el carril bubao ya tenemos que explica otro tren y hacer lo mismo esto es como las pelis de zombies total aparte tampoco está mal en la que hay que sujetar la puerta porque si no se te viene encima y ya después de dos horas hemos llegado al final pues nada ha sido una experiencia genial esta no te la incluyen en la tarjeta el metro de nueva york sin luz y aquí está hasta la tele grabando nueva york en algo que parece una apocalipsis zombi casi no hay luces gente en la casa eso sí los puestos de perritos ahí eso no eso no descansan a la gente no le quita el hambre un apagón ya estamos en la habitación del hotel sin luz con la luz de la tablet hasta que dura pero que en la calle parece eso el principio de la purga desde la ventana del hotel se puede ver que no hay ni una luz y ahí debería haber porque hay un edificio en frente pero no solo las de emergencia de ese edificio grande de oficinas escuchado eso en realidad no pasa son las 10 de la noche y ya ha vuelto la luz todo el apagón fue ayer y por lo visto lo han puesto en las noticias de 4 y de telecine y no me han pedido permiso ninguno de los dos canales para hacerlo pero lo peor no es eso lo peor es que en 4 no han puesto ni un solo chiste eran las 7 de la tarde cuando a nueva york se le fundieron los plomos sin aire acondicionado el metro se convirtió en una tortura para los usuarios allí atrapados así narraba un español su odisea como un buen apagón en el metro pocas cosas aquí tenemos el edificio Trump tiene la particularidad de que si eres mexicano te echan ese perro encima eso es lo más parecido que he visto al lobo de Wall Street aquí tenemos la iglesia de trinity luego iremos a ver la de neo y luego la de morfeo porque esta además se ve que la cosa está muerta venga os doy un yen si sabéis en qué barrio estoy ahora mira una tienda de los chinos 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 si venís a chinatown esperando grandes gangas os habéis equivocado si esta es pepa pig este quién es papa pig ahora estamos en little italy con sus típicos simpson italianos y ya que estamos en little italy me voy a desabrochar un botón más que cosa que ahora vamos a escuchar un poquito de jazz en nueva york a la entrada cuesta 36 euros los pelotis cuestan 15 pero merece la pena o mejor eso a que os lo gastéis en droga que también os lo podéis gastar en droga primero y venir drogados a dónde vamos ahora si lo habéis adivinado a tomar a otra hamburguesa pero otra del big burger no de una hamburguesería nueva pues estaban tan rica eso sí esta vez vamos al local que tienen en el rockefeller centro esta vez no voy a hacer el parguela y me la voy a pedir directamente como viene sin el bacon ese raro que era una puta mierda eso sí le voy a quitar los pepinillos porque le daban demasiado sabor a pepinillos es raro es siendo pepinillos creo que el mejor resumen de este sitio es que aquí las hamburguesas saben cómo le saben las hamburguesas del mcdonald a la gente que sale en los anuncios del mcdonald